A continuación, la delegación de alumnos de nuestro colegio que participará en estas Olimpiadas hará el juramento en este encuentro, enmarcado en el compartir, solidarizar, dando testimonio joven y alegre en torno a nuestra espiritualidad de la preciosa sangre. Invitamos a pasar al altar a la delegación que viajará a las Olimpiadas para hacer dicho compromiso de sano compartir. Adelante jóvenes, por favor. Miran. Gracias. 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 Como cada año nos hemos preparado para vivir las fiestas más importantes! de los colegios que forman parte de la Comunicación Preciosa Santa. Agradecidos de la espiritualidad de Madre María Magdalena Guerrero, que nos heredó, agradecidos por haber construido una gran familia, hoy queremos ser fieles a tu regado de fe y amor. Aún a todos, decimos nosotros, Colegios Preciosa Santa de Guadalquia, prometemos participar en los sentimientos ampliados de las casas, Amén, cumpliendo y respetando sus regamentos, comprometiéndonos a competir sanamente, con verdadero espíritu de fraternidad, por Dios y en honor de nuestras familias y de todos. Queremos ser testimonio vivo de virtud y buenas palabras de todas las fuertes necesarias, siguiendo luz en el camino de fe, de esperanza y de verdad, y sin acordarnos jamás hasta tener las dificultades. Amén. Gracias. 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 Nos ponemos el pie, evitamos Gracias. Gracias.